La mano para arriba, la mano para arriba Todo en uno haciendo palmas, haciendo palmas A gozarlo con esa canción Ese golazo para ti Que sigo del orgullo más único y placer En la voz de Zuni, Zuni Díaz Gozarlo Yo te esperaba hace tiempo Sabía que tenías que llegar No me engañó el presentimiento Era cuestión tan solo de esperar Y ese amor cargado en tu mirada Ese cariño que me envuelve cuando me ama Hay la ternura tuya cuando me acaricia Y tus besos que me llevan a volar Y como dice, cantamos, Fulce ¿Cuál es un amor así? ¿Cuál es la pena esperar? ¿Cuál es el trato de ti? ¿Cuál es la pena esperar? 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 ¿Cuál es la pena? Yo te esperaba más tiempo Sabía que tenías que llegar No me engañó el presentimiento Era cuestión tan solo de esperar Y ese amor cargado en tu mirada Ese cariño que me envuelve cuando me amas Hay la ternura tuya cuando me acaricias Y tus besos que me llevan a volar ¡Fuego! Buen yo la pena esperar cuando es tu amor así Buen yo la pena esperar cuando se trata de ti Buen yo la pena esperar tu amor así bonito Se baila en tu corazón y la ilusión como digo ¡Oh! ¡Oyeme un segundo! Orgullo más oigo, explosión ¡Y ahora cantando fuerte! ¡Díselo! Buen yo la pena esperar cuando es tu amor así Buen yo la pena esperar cuando se trata de ti Buen yo la pena esperar tu amor así bonito Que siempre te da en tu corazón y la ilusión como digo 15 años en tu corazón, gracias a ti El orgullo amazónico, explosión Y lo que está la gente de Iquitos, con las manos arriba mi gente de Iquitos Eso Véngaselo, así Vaya cien ganas todo el mundo